de este programa de Paso a Paso. Pero ahora, ahora la noticia es que acaba de terminar el partido en el bosque. Gimnasia River. No saben nada, ¿no lo vieron? Bueno, vamos a verlo, Rodríguez. Sí, es una rareza para ustedes y para nosotros esto de partidos que terminan mientras estamos en Paso a Paso. Entonces lo que solemos hacer es parar un segundo y mirar lo que sucedió hace minutos nada más. Que mucha gente no pudo ver el partido. Sabemos que mucha gente no lo vio. Pero el saludo del muñeco Gallardo con Miel. Y a jugar. Este es un centro de casco. Creo, mi memoria, creo que jugaron en el Nacional juntos. No sé, se me ocurre. Puede ser. Cabezazo de la Cruz, livianito, el comienzo del partido. No pasó mucho hasta los 25 minutos aproximadamente. ¿Ven cómo avanza el reloj de repente? Qué buen centro, metió Fisto Rinaldo. Empezamos a tener jugada de gol de los dos. La primera es esta de Alderete. Muy buena oportunidad, no cabecea cómodo. Pero miren dónde sale la pelota. Apenas al lado del palo. Momento de gimnasia más sola. Miren qué buena. Arrastra Maidana. Qué bien la hizo. Mira, Maidana lo deja jugar. Muy buen pase para Oreja. Oreja remate afuera. Porque primero él queda de espalda la jugada. No sabe quién viene. Y sin embargo aguanta y ve muy bien la llegada de Facundo Oreja. Alemán va a ser decisivo en el partido. Este es el momento en el que Alemán no aparece mucho. Más allá de que acá es una jugada muy buena. Lich por afuera, centro. Gimnasia llegaba, sobre todo con centros. Sí. Pero en el final de la primera parte, River va a tener dos claras oportunidades. El primer tiempo se cierra con paridad, con pocas jugadas de gol de los dos lados. Pero ven que empieza a aparecer Arias, que va a ser importante para el partido. La primera es esta. Un normal que alguno puede decir liviano, pero lo saca bien. ¿De dónde habré sacado que Ñil jugó en Nacional de Montevideo? Jugaron en Estados Unidos, Gallardo. Ok, ahí está. Cabezazo de Sarachi. Y saca muy bien. Estas son las tapadas buenas que le digo de Arias al final de la primera parte. Rossi, que no tiene un buen partido. Ah, la cosa que dijo de acá, mamita. Miren, miren. Mirá. De tu madre y ahora, hijo de... Sí, todo eso. 44, otra más. Digo amarilla, amarilla. Sí. ¿Ven lo que les decíamos? Qué gole, Roca Vasco. Hasta los 20 nada. De los 20 a los 35 de gimnasia, de los 35 a los 45 de River. Sí, increíble lo de Spinoza que no vio el córner, eh. Increíble, eh. Sí. Miren, qué buena tapada del arquero. Y va a llegar esta jugada, miren. Con River jugadísimo. Qué mal control de acá. Pierde la pelota. Casco. Dible va hacia la derecha con Poncio. Por la izquierda se da Colasso. Dible para el gol. Tapa al arquero Boloña y Colasso define. Raro. Boloña, como ya hizo en el partido anterior, quiere dar el rebote para adelante. ¿Viste? Él quiere sacar con las dos palmas la pelota hacia adelante. Y le pifió un poquito y se le va hacia el costado. Increíble como Dible no se la da Colasso, ¿no? No está en offside Colasso. Poncio tratado de aguantar. Hay un error de, miren la cara de Gallardo. Un error de casco que pierde la pelota ahí. Y después empieza a buscar River. Van a empezar los cambios. Gran jugada, gran toque de Nacho Escoco para Nacho Fernández. Entró bien Pitti Martínez, claramente. Este es el momento. Ya está Pitti Martínez y River empieza a llegar. Ahí está Pitti. Intenta picarla. La pica efectivamente. Y otra vez áreas. Miren, tres o cuatro tapadas de áreas. Hasta aquí en 22 del segundo tiempo. Miren ahora, otro error de River. Poncio, cortito. Dible para el gol. Mano a mano, desde mitad de cancha. Aguante el arquero. Dible quiere definir un palo. Podría haberla picado. Podría haber gambeteado el arquero. Igual es difícil. Cuando tenés tanto tiempo, a veces es más complicado. Qué potencia tiene el uruguayo. Bravo, un futbolista interesante que tiene Soso. Para mí podría haberlo ido. Gimnasia pierde el 2-0. Y Poncio aprovecha y empata. Dible va a salir unos minutos después pidiendo... Es Coco. Perdón, es Coco. Dible va a salir unos minutos después pidiendo disculpas a la gente. A ver, ¿es todo de Nacho? Sí, para mí. Sí, porque va violento. Lo ves acá en la repetición. Y no entra en el ángulo. Y sí, la podría haber sacado del arquero. Exactamente. La podría haber sacado. Comérselo no se lo come, ¿no? Pero miren en el final. No, no. Golazo. La pelota se va abriendo. Qué bien le pega al uruguayo. Qué bien le pega a Brian Alemán. Imposible para Boloña. Ganó Gimnasia. River queda a 12 puntos. Bueno, ahora nos va a ayudar Juancito Cortese. Juan River queda... Casi... 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 Casi...